El fin de semana hubo enfrentamientos en Zacatecas, en la carretera de Fresnillo a Jerez, Valparaíso. Ya se va a dar el informe, creo que ya se dio a conocer sobre esto. Ahí hay dos grupos que están confrontados, los grupos de la delincuencia, hubo estos enfrentamientos y se ha iniciado de un tiempo para acá la práctica de incendiar vehículos cuando se detiene a presuntos delincuentes y hacerlo propaganda, pero nosotros vamos a continuar garantizando la paz, la tranquilidad. Ahí está la Guardia Nacional, es de los estados más atendidos por el Ejército, está la Guardia Nacional y tenemos un plan en Zacatecas especial por estos enfrentamientos que se están dando. Ya lleva tiempo, se han ido controlando poco a poco, han habido muchas detenciones en Zacatecas, no hay impunidad y yo voy a estar por allá. ¿Cuándo va? Vamos a estar creo que en unos… La próxima semana. Vamos a hacer incluso en Zacatecas la reunión de seguridad el día 9, viernes 9 en Zacatecas. Y voy a aprovechar porque voy a hacer una gira por la sierra, voy a visitar comunidades indígenas de Jalisco, de Nayarit, de Durango y de Zacatecas. Presidente, ¿estos detenidos eran del cártel Jalisco, del cártel Sinaloa o de grupos antagónicos? Pues son grupos antagónicos de estas dos organizaciones.